Mis latidos bombean vida y puedo avanzar Mi motivo es dejar mi huella en este lugar Hoy libero al niño que todos llevamos en nuestro interior Pero es que el mío es un sádico sin compasión Que destroza los juguetes en su habitación Cualquier psiquiatra te diría con certeza Que pongas cuidado y atención ¿Conclusión? Vengo para no dejar ti, te de con cabeza Solo los borrachos y los críos siempre dicen la verdad Y yo soy como un bebé que bebe cerveza Puedo desquiciar a mi familia sin asomo de piedad Imagínate a ti que te tengo manía, mejor reza Aviso legal y parental Este es un producto para adultos que no debes escuchar Si tienes piel de seda o demasiada sensibilidad Cualquier parecido con la realidad es casualidad Mera coincidencia que hable con la transparencia del Que te deje en evidencia contando un secreto Incisivo como el corte que te haces con un papel ¿Cuál es la historia de la violencia? ¡Suscríbete al canal! Gracias.